Suba la que esa es mi canción No saben lo bien que me siento Que amigos como ustedes en mi vida tengo Que me hablan duro cuando ando mal Y me dicen la verdad Porque no me quieren ver fracasar Me han regalado tantos tiempos bonitos También han llorado conmigo Gracias por estar aquí Por compartir mis alegrías y mis penas Por levantarme cuando no tenía fuerzas Gracias por bendecirme con tu amistad Tu amistad Ni la distancia, ni un paso del tiempo Aunque la vida cambie, no nos olvidaremos Nunca terminará Nuestra amistad Nuestra amistad Aquí tienes a un hermano Quiero que cuentes con mis brazos Cuando se cansan los tuyos A veces es tan duro el camino Aquí tienes mi hombro, mi amigo No nos podemos detener Hemos pasado por tantas tormentas Tantos recuerdos, tantas experiencias Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Por compartir mis alegrías y mis penas Gracias por darme la mano Por levantarme cuando no tenía fuerzas En lo difícil del camino Gracias por bendecirme con tu amistad Gracias por el regalo de tu amistad Y la distancia, ni un paso del tiempo Aunque la vida cambie Aunque la vida cambie, no nos olvidaremos Hoy el amigo aquí tengo Nunca terminará Nuestra amistad Nuestra amistad No importa si es recuerdo Es algo que vendrá No importa cuánto hay En tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido Y nos iremos igual Pero siempre estarán En mí Esos buenos momentos Que pasamos sin sufrir No importa dónde estás Si vienes o si vas La vida es un camino Un camino para andar Si hay algo que esconder O hay algo que decir Siempre será un amigo El primero en saber Porque siempre estarán en mí Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos Que pasamos sin sufrir Que un amigo es una luz Brillando en la luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa no importa No importa nada más No importa nada más No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos Esos buenos momentos Esos buenos momentos Que pasamos sin saber Que pasamos sin ser Que pasamos sin sufrir God nomás No importa nada más Todas las 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 aslegas No importa she Todas las 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 Set one Que pasamos sin 받아 Sekaró Que pasamos sin центro Si queramos sin Amén.